Vamos a pedir que sin prisa, pero sin pausa, se investigue a todo el directorio del Banco Central. Decidimos, eso sí, impulsar lo que fue prácticamente un compromiso que surge del dictamen del miembro de la oposición en la Comisión Bicameral, que era Alfonso Padgay, que representa como presidente de finanzas a la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación, en el sentido de no convalidar el atropello institucional y rechazar las causales invocadas por la presidente, pero al mismo tiempo impulsar una investigación amplia sobre las responsabilidades de todo el directorio. El vicepresidente Pese ordenó abrir la cuenta, cometiendo distintas irregularidades y haciendo caso omiso a los dictámenes jurídicos y técnicos que le decían que esto no podía hacerlo. Incluso trató de retrasar la notificación de la medida cautelar de la jueza. Es decir, que su comportamiento irregular, aparte de los que competen a todo el directorio, incluido Regado, en este tema de las reservas y del fondo del Bicentenario, adquieren especial relevancia. El gobierno de Néstor Kirchner y también el de Cristina falsificaron los reales datos de inflación en el país. ¿Qué datos? Los datos de Provincia de Buenos Aires y de Capital. El Banco Central nunca investigó cuál era la real inflación para confrontarla pese a las denuncias y tampoco nunca tuvo en cuenta, para ver si preservaba o no el valor de la moneda, las inflaciones registradas en distintas provincias de la Argentina. Con lo cual el gran debate que viene a la Argentina es inflación versus uso de las reservas para los intereses políticos del matrimonio Kirchner.